Solo quiero Solo quiero un poquito más Esto es heavy, like a superstar Estoy ready, me siento fine Let's go baby, great show mama Los negros siempre andamos frescos Esto es lo nuestro porque lo merecemos Te plie los dimos del juego Esos blanquitos se van luego luego No aguantan un round Esos raperos que casas, dime dónde están Yo aquí en mi casa, champeando relax Fumando de las cepas que tú nunca vedas Desde los 18, afuera de casa Y tú te creas real desde la casa de mamá Deja el teclado pana, publicando pendejadas No te va a servir de nada No me creo un G Esto es lo que soy desde que nací 12 años y seguimos aquí A mí que me cuentas, perro ya lo que pide Solo quiero un poquito más Esto es heavy, like a superstar Estoy ready, me siento fine Let's go baby, great show mama Corazón Ahorita no me están chingando por favor Canto bien tranqui con un culo y un blon No quiero ser un G, quiero ser siempre un boss Solo quiero disfrutar, beber con todos mis G Rumbiar de lunes a lunes y en la cartera y a beats Y una shorty me mueve el culo cuando suena este hit Pumar y coger, beber y escribir Negro solo y por lo que me toca Viva la cita, la music, mi vida loca Hacerlo bien siempre ha sido la mejor propa Viva la cari en la music, linea de coca Solo quiero que cuando muera los tepan hispanas Mi funepla es con concierto, ya lo dijo mañas La vida ha sido perra pero no hay nada que empaña Esta visión que siempre tengo para un día lograrla Así que mami tú bébelo Estamos ready, tú préndelo Esta noche solo está los dos No digas que no, no digas que no Quiero un poquito Esto es Heidi Like a superstar Estoy ready Me siento fine Let's go baby Pressure mama Pressure mama Pressure mama